Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo videotutorial. Como vas a leer en el título de este video, hoy te estaré enseñando a editar videos y trampa en la versión gratuita. De hecho, yo tengo un video en el cual te enseño, pero este video está actualizado. Así que te invito a que me acompañes. Quédate, no te vayas. En breve, empezamos. ¿Cómo estás? Producir de forma automática o en bucle y ajustar la velocidad de un video. Todo esto te estaré enseñando en este tutorial. Entonces, vamos a ir a la parte superior donde dice videos. Le vamos a dar clic aquí. Como puedes visualizar, aquí Canva te presenta los diferentes tipos de documentos disponibles en video. Cuando hablo de documentos me refiero, por ejemplo, que tienes plantillas para Reels de Instagram, video para TikTok, videos de YouTube, anuncios en video para YouTube, college de videos, videos para Facebook, para celular, etc. Entonces, son plantillas que ya son, que están pre diseñadas por profesionales listas para utilizar. Sin embargo, y para efectos de este tutorial, vamos a utilizar un video, vamos a crear desde cero, es decir, en un lienzo en blanco para ir enseñándote estas herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice crear desde cero. Y como puedes visualizar, en la parte inferior te figura la resolución del video 1920x1080. ¿Correcto? Entonces, le vamos a dar clic aquí. Perfecto. Entonces, se te abre una nueva ventana. Y esto sería como la ventana de edición. En la parte inferior, tú tienes la línea de edición. Aquí podemos agregar diferentes clips. Canva lo llama página. Y en cada página podríamos añadir clips de video que lo vamos a ir viendo. Entonces, para efectos de este tutorial, vamos a estar utilizando videos que yo he grabado anteriormente y que lo vamos a estar utilizando. Paso número uno es importar tus videos que tengas. Y aquí cabe mencionar que los videos que tú tengas tienen que ser videos que estén bien grabados. Porque supongamos que tú quisieras editar el video del ruido de fondo. Entonces, aquí con Canva no puedes hacer eso. ¿Cómo tú puedes subir tus archivos o tus clips? Entonces, simplemente vas a ir a la parte donde dice subidos. Y aquí tenemos la opción de videos. Y aquí vas a poder añadir todos tus videos. Vamos a trabajar con estos videos que yo ya tengo. Vamos a colocarle un nombre a este proyecto. Y eso lo podemos hacer en la barra superior. Le damos clic aquí y le colocas un nombre. Ahora bien, vamos a añadir los clips a la línea de edición. Imaginemos que vamos a utilizar este video. Entonces, mira. Tú seleccionas y vas a arrastrar el video a la primera página. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Supongamos que tú seleccionas el video y como puedes visualizar, tú no puedes como que aumentar o disminuir el tamaño del video. ¿Por qué? Porque cuando tú arrastras el video a la línea de edición, automáticamente se convierte como en un fondo. Entonces, yo le voy a dar suprimir. Y si yo arrastro el video directamente a la parte superior, arrastro aquí. Y mira. Como puedes visualizar, no lo abarca todo. Entonces, de esta forma tú puedes aumentar y disminuir el tamaño. Esto funcionaría, por ejemplo, si es que tú quieres hacer un zoom a una parte del video. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Algo importante que te quiero comentar también es que el tiempo que dure tu video es el tiempo que también va a durar la escena. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar con lo básico. Recortar, alargar o acortar videos. Entonces, imaginemos que tú quieres acortar este video o quieres hacer cortes. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo haces eso? Mira. Vas a seleccionar y en la parte superior te va a figurar un icono de una tijera. Le das clic aquí. Es súper interesante. Entonces, mira. Aquí tú puedes arrastrar cualquiera de los controles deslizantes. O sea, estos de aquí, como puedes visualizar. En los extremos de la parte resaltada del video. Como puedes visualizar, mira. Estas son las partes resaltadas. Para que tú puedas acortarlo o alargarlo. Perfecto. Entonces, imaginemos que yo quiero acortar el video hasta aquí. Una vez que yo ya seleccione esta parte. ¿Sí? Le vamos a dar en listo. Ahora bien. Ahora bien. Tú también puedes editar el video. Seleccionas. Y en la parte superior dice editar el video. Le das clic aquí. Y aquí tú tienes, mira, quitar fondos. Esto es con la versión Pro. Lo vamos a ver en un momentito. Y también puedes añadir filtros a tu video. ¿No? En este caso, este video ya está colorizado. Pero aquí tú puedes añadir los filtros. Y también tienes la parte de ajustar. Aquí tú puedes jugar con el balance de blancos. Iluminación. Con el color, etc. Por ejemplo, te puedes dar más contraste. Mira cómo se ve. Menos contraste. Puedes darle brillo. Menos brillo. Entonces puedes cambiar. Mira. El matiz. También jugar con las sombras. El tono, etc. ¿Qué más puedes hacer? Mira. Seleccionando el video en la parte superior. Tienes la opción de reproducción. Aquí tú puedes aumentar la velocidad del video. Por default. Te figura en uno. Pero imaginemos. Hoy te voy a enseñar algo súper interesante. Hoy te voy a enseñar algo súper interesante. Y es como. Ahora te voy a enseñar cómo podemos hacer divisiones al video. Para que puedas añadir diferentes elementos. Entonces imaginemos que queremos hacer una división en el minuto. Perdón. En el segundo cuatro. Como puedes visualizar. Aquí te figura un triangulito. Invertido. Y lo que vas a hacer es clic derecho. Y le vas a dar en dividir página. ¿Correcto? Entonces mira. Imaginemos que queremos hacer un pequeño zoom. Entonces. Aquí la imagen está normal. Pero entonces imaginemos que hasta aquí vamos a darle un zoom. Entonces nuevamente le vamos a dar clic derecho. Y dividir página. Entonces. A este clip de aquí. A este extracto. Lo que vamos a hacer es darle zoom. Voy a seleccionar aquí. Y como yo les decía. No se puede aumentar o disminuir. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho. Y le vamos a dar donde dice separar video del fondo. Una vez que haces eso. Recién ahí tú puedes aumentar o disminuir el video. Entonces imaginemos que yo voy a hacer esto de aquí. Y voy a ir jugando. Perfecto. Entonces mira cómo quedaría. Pero interesante ahí es cómo puedes crear un ebook. Ya sea si es que eres un docente y quieras compartir. ¿Viste? Entonces así el video no se ve plano. Entonces este es el primer hack que les quería enseñar. Ahora bien. Vamos a añadir elementos. Supongamos que yo quiero colocar aquí una cajita de texto. Entonces cómo hacemos eso. Vamos a la barra lateral izquierda. Y le damos clic en texto. Entonces le vamos a dar por ejemplo en agregar un título. Y aquí vas a escribir un texto que esté relacionado con lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Ahora bien. En la parte superior tú puedes cambiar el tipo de texto, el color, etc. Entonces vas a seleccionar. Puedes cambiar. Yo le voy a colocar opins. Ahora tú también puedes añadirle un efecto a este texto. Entonces seleccionando le das clic en efectos. Y mira aquí tú puedes darle forma. Y también puedes darle aquí un fondo por ejemplo. Aquí tienes diferentes opciones. Ahora bien. Si tú te das cuenta. Esta cajita de texto que hemos colocado. Lo hemos añadido a toda la página 1. Es decir a toda la escena. Entonces imaginemos que yo quiero que la cajita de texto solamente me figure hasta el segundo 2. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho y dividir página. Perfecto. Como yo quiero que la cajita solo me parezca aquí. Voy a seleccionar la página 2. Selecciono y le doy en borrar. Entonces de esta manera solamente me queda la cajita de texto en la primera escena. Correcto. Ahora tú puedes colocarle una animación a esta cajita de texto. Entonces como haces eso. Le das clic donde dice animar. Como puedes visualizar. Y aquí tú puedes colocarle una animación. Estas son las que ya te dan por default. Pero tú también puedes crear una animación. Aquí donde dice crea una animación para crear tus propias animaciones. Arrastra elementos por el editor. Entonces mira. Primero vamos a añadirle una animación con estas que tenemos aquí. Por ejemplo esta. Y aquí tú puedes colocar mira la intensidad. Pero esta intensidad solamente funciona si es que tienes Canva Pro. Y también puedes mover la dirección. Por ejemplo hacia arriba. Mira. Hacia abajo. Pero en este caso vamos a colocarlo hacia arriba. Ahí está. Una vez que ya colocaste la animación. Le das clic aquí. Para que salgas. Y te quedaría algo así. ¿No? Entonces vamos a darle play. Hoy te voy a enseñar algo súper interesante. Si te gustaría aprender a crear intros para tus videos en Canva. Tengo un video en el cual te explico el paso a paso. Te voy a dejar el link en la cajita de información. Si es que estás interesado. Y ahora mira lo que te voy a enseñar es cómo tú puedes añadir elementos. Entonces mira. Imaginemos que queremos añadir aquí un elemento. Entonces por ejemplo voy a seleccionar aquí y voy a la parte donde dice elementos. Entonces imaginemos que queremos añadir aquí un ebook. Coloco la palabra clave. Y aquí tengo algunos elementos gráficos. Y voy a seleccionar este de aquí. Y tú puedes aumentar o disminuir también el tamaño. ¿Correcto? Ahí nomás seleccionado el elemento vas a la parte superior donde dice animar. Y aquí vas a crear una animación. Entonces le das clic aquí. Con el mouse tú vas a crear tu propia animación. Entonces imaginemos que yo quiero crear una animación en la parte inferior. Entonces mira. De esa manera yo estoy recreando mi propia animación. Pero trata de no hacer pausas. Listo. Una vez que ya hiciste te quedaría así. Pero claro. ¿Viste cómo salió la animación? Porque yo me hice pequeñas pausas aquí. Me detuve. Por eso es que sale medio raro. Pero vas a colocar un estilo de movimiento suave por ejemplo. Ahí está. Y también puedes aumentar o disminuir la velocidad. Mira. Se ve súper raro. Y puedes también agregarle un efecto. Por ejemplo. En un latido. Ahí está. Una vez que tú ya creaste tu animación. Simplemente le das en listo. Y perfecto. Veamos cómo va. ¿Cómo puedes crear un e-book? Ya sea. Si quieres. Ya. Perfecto. Entonces ahí te he enseñado también a animar elementos. Ahora te voy a enseñar cómo puedes colocar un video sobre otro. Esto serviría muchísimo. Si es que por ejemplo estás explicando algún tutorial mostrando tu pantalla y tú quieres salir en pequeñito en un círculo por ejemplo. Entonces para ello mira. Yo voy a eliminar este video de aquí. Sí. Voy a eliminarlo y voy a añadir otro. Entonces mira cómo tú puedes crear otro. Le das clic aquí en agregar página. Correcto. Y yo tengo aquí un tutorial de una pantalla. Perfecto. Entonces voy a estar colocando este de aquí y lo voy a arrastrar a la línea de edición. Lo primero que vamos a hacer es colocar un elemento. Le damos clic aquí. Y nos vamos a la parte inferior y vamos a buscar marcos. Y aquí tenemos un círculo. Perfecto. Y lo voy a posicionar justamente aquí. Voy a disminuir el tamaño de las miniaturas. Ahora nuevamente voy a ir a subidos. ¿Sí? Y voy a estar colocando un video. A este video lo arrastro aquí. ¿Sí? En la parte superior. Hola, ¿cómo estás? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el video y lo vamos a arrastrar al marco. Perfecto. Listo. Si tú le das doble clic, tú puedes mover, mira, la posición del video. Ahí está bien. Entonces una vez que ya centraste el video, le das en listo. Si tú quieres cortar el video que has añadido, igualmente realizas el mismo procedimiento que ya hemos visto. Y así es como se vería, mira. En mi canal de YouTube, en donde te enseño cómo puedes crear tus propios GIFs personalizados. Imaginemos que tú quieres colocar un video, pero a la vez también una voz en off. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Añadimos nuevamente una escena, pero mira, para que se vea mucho más bonito, lo que tú puedes hacer es colocarle un marco. Para ello te vas a elementos, vas a aumentar el tamaño, mira, y vas a incursionar el video aquí. Entonces, también tú puedes cambiar aquí el fondo, mira, perfecto. O incluso también puedes colocar un background. Vas a elementos, colocas aquí back. Ya, perfecto. Imaginemos que voy a eliminar aquí y voy a añadir este. Ahora bien, imaginemos que yo quiero añadir una voz en off. ¿Cómo hacemos eso? Vas a subidos. Ahora bien, aquí quiero hacer énfasis porque para que tú añadas una voz en off previamente, tienes que haber grabado la voz, una aplicación aparte y subir tu archivo. Para efectos de este tutorial ya tengo uno. Aquí está. Entonces, lo que vas a hacer es arrastrar este audio a la línea de edición justamente en la parte que quieres, que sería aquí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, le voy a dar play. En las decisiones de compra hay señales memorizadas en nuestro subconsciente. Un punto importante que me gustaría comentarte es que, a diferencia del video, tú no puedes hacer ajustes en el audio. Es decir, que tú no puedes recortar el video si es que, por ejemplo, hay silencios. Entonces, si yo le doy clic aquí en el audio, como puedes visualizar, aquí no me figura la opción de ajustar. Entonces, mira, de esa manera te he enseñado cómo puedes añadir voz en off a un video. Ahora bien, otro punto importante que me gustaría enseñarte es cómo tú puedes añadir un video en otro video parecido al de la pantalla, ¿no? Pero sin hacerte tú en miniatura. Entonces, imaginemos que vamos a ir a esta escena y queremos añadir un pequeño video, ¿no? Que salga en la parte superior. Entonces, nuevamente vas a elementos, vas a colocar un marco. Nuevamente voy a seleccionar este mock-up y voy a estar colocándolo aquí. Y vamos a colocar un video. Y bien, este video lo vas a arrastrar aquí. Y listo, ahí quedaría. Mientras tú vas hablando, el video también se va reproduciendo. Pero si te das cuenta, tú necesitas que se escuche tu voz, más no el ruido del video secundario. Entonces, ¿cómo haces? Seleccionas el video, vas a la barra superior en los tres puntitos, seleccionar y aquí te sale el icono de volumen. Y aquí simplemente lo bajas a cero. De tal manera de que no hay interferencia entre la voz principal con el video. Incluso también le puedes dar una pequeña animación. Seleccionas el mock-up, animar y, por ejemplo, le das un paneo. Y así es como iría quedando. ¿Qué más podemos hacer aquí dentro de la línea de edición? No, podemos añadir transiciones entre una página con la otra. Entonces, mira, imaginemos que queremos colocar una transición entre este clip con este clip. Entonces, aquí figura agregar una transición. Le damos clic aquí y aquí se te despliega algunas opciones de transiciones. Por el momento, estas son las que tenemos. Entonces, mira, tú puedes, por ejemplo, deslizar. Puedes revelar en círculo también. En este caso vamos a colocar revelar en circular. Cuando tú seleccionas, tú puedes aumentar la duración de los segundos. Le voy a dejar en 0.6. Y tú también puedes colocar la dirección si quieres hacia adentro o hacia afuera. En este caso le vamos a colocar hacia afuera. Y así es como se ve la transición, como lo puedes ver. Bien, ahora te voy a enseñar cómo podemos añadir efectos de sonido y pistas de audio. Entonces, mira, supongamos que queremos añadir un efecto de sonido para esta transición. Para ello, en la barra lateral vamos a darle clic donde dice audio. Y aquí vamos a buscar un efecto de sonido. Generalmente es con esta palabra clave, GUSH. Vamos a ver si es que encuentro. Vamos a escuchar. Ya. Entonces, mira, imaginemos que vamos a colocar este efecto de sonido. Selecciono y lo arrastro justo en la partecita que quiero, que es aquí. Perfecto. Entonces vamos a escuchar. Perfecto. Entonces, mira, vas a seleccionar el efecto del sonido. Le vas a dar aquí en el icono de audio. Y vas a disminuir. Ahora bien, imaginemos que quieres añadir un efecto de clic. No sé si me ocurre. Le das clic. Y vamos a escuchar. Entonces, igualmente, mira, arrastras y colocas en la partecita que quieres. Ahora imaginemos que queremos añadirle música a este video. Entonces, nuevamente aquí en audio queremos música instrumental. A ver, vamos a escuchar. Ok, vamos a añadir esta música. Ahora bien, si tu pregunta es, tenemos licencia para utilizar esta música, veamos lo que nos dice Canva. Vamos a los tres puntitos y aquí dice, se permite el uso comercial. Esta música es gratis con Canva Pro. ¿Cómo hacemos para añadir la música? Seleccionamos y lo arrastramos a la línea de edición, justo por debajo de los efectos de sonido. Entonces, arrastro y automáticamente, mira, Canva lo coloca debajo de los efectos de sonido. Veamos y escuchemos esta parte de aquí. Le doy play. Perfecto, ahí está. Si crees que la música está muy bajita y tú quieres que sea más fuerte, entonces simplemente aumentas. Ahora te voy a enseñar cómo podemos descargar este video. En la barra superior hay una opción que dice compartir. Le das clic aquí y tú tienes diferentes opciones. Incluso tú puedes compartir este video con otras personas para que le puedan añadir más elementos y puedan hacer un trabajo colaborativo. Pero para que tú puedas descargar este video, entonces simplemente le das clic aquí en descargar. Y aquí por default te figura que es un video en MP4. Mira la calidad en 1080. Pero si tú quieres que sea una calidad en 4K, por ejemplo, mira, 4K, también lo puedes hacer siempre y cuando tengas Canva Pro. Recuerda que tienes que tener seleccionadas todas tus páginas. Canva lo llama páginas a cada clip que hemos añadido. Esto tiene que estar seleccionado todas las páginas. ¿Sí? Y entonces tú ya le das clic en descargar. ¿Y qué tal te pareció este video? Si te gustó, te invito a que le des un like, que comentes y que compartas con tus amigos, amigas, familiares y toda persona que crees que este video les puede ser de gran utilidad. Además te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Mil gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Chao, chao!